Gracias Señor, gracias Jesús Aleluya Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Dios es bueno para mí Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno, Dios es bueno para mí Él me salvó, Él me sanó, Él me perdonó Dios es bueno para mí Él me salvó, Él me sanó, Él me perdonó Dios es bueno para mí Oh, Dios es bueno, oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno, Dios es bueno para mí Oh, Dios es bueno, oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno, Dios es bueno para mí Padre, gracias Señor Tú eres misericordioso para con nosotros Aleluya Oh, Dios es bueno, oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno, Dios es bueno para mí Oh, Dios es bueno, oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno, Dios es bueno para mí Él me salvó, Él me sanó Él me perdonó, Dios es bueno para mí Él me salvó, Él me sanó, Él me perdonó Dios es bueno para mí Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno Oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno Oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Con gratitud te canto Señor